Y la medalla de oro para el award de Albert Einstein para la primera excelencia internacional internacional va a la Team Venezuela es suya claro tonto claro bueno el resto de Venezuela ha hecho el 3 2 1 ahora pues ya salieron desaplicados para los estudiantes y malandros los coñitos una huevolada y si ustedes tienen que de verdad entender que no son 3 estamos metiendo mujeres bellas en todos los certámenes de River Mundial eso es real los coñitos estos ahora ganando el mundial de robótica eso es real el coño que hizo el bisturí el puente más largo el petróleo la mejor comida la gaita la mejor música los mejores músicos la chinita verga mis hijos terminé de entender que somos la mejor verga de toda Venezuela y por supuesto van a salir los criticones diciendo no que son muy gritos a mis cojones no que son violinos a mis cojones no que son muy achones a mis cojones ganan ustedes de haber querido nacer en el zumbia esto es todo lo que tienen eso es real yo les voy a decir a ustedes las dos únicas cosas malas del zumbia la primera cuando te vas y la segunda cuando no naces ahí yo creo que definitivamente Dios excedió dándole atributos al suria y a los surianos vegas pensándolo bien chicas como crearía Dios el suria es maracaibo maracaibo es otra cosa no sabe el que vive en ella el ausente que la añora el que llega aquí se le da porque esta tierra es hermosa es maracaibo maracaibo es otra cosa no sabe el que vive en ella o la 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 la